Durante los días 5, 6 y 7 de octubre llega hasta Palma del Río la Feria Medieval de las Tres Culturas. Un encuentro con la historia de Palma del Río, con Juan Rodríguez Cabrillo, la figura del conquistador americano... ...y también con todos los pasajes históricos que tuvieron lugar en esta villa. Aquí convivieron las tres culturas, la mozárabe, la judía y la cristiana. En Palma del Río hubo una sinagoga, también estuvieron los cristianos con la reconquista... ...y como podemos comprobar tenemos una muralla mozárabe que recorre gran parte de la ciudad. Como decimos, durante estos tres días, este fin de semana, aquí en la Alcazaba de Palma del Río... ...tendrá lugar esta Feria Medieval de las Tres Culturas con recreaciones históricas... ...con paradas, puestos donde podemos adquirir productos de artesanía, gastronomía y muchísimas cosas más. Si quieren descubrirlas, ya saben, pásense por aquí y disfruten con ellas. El día 5, 6 y 7 de este mes de octubre del año del Señor del 2018... ...tendrá lugar en el recinto Amunacar Almoade y en la Alcazaba de esta ciudad de Palma del Río... ...la tercera edición de la Feria Medieval de las Tres Culturas. Y en esta Feria Medieval de las Tres Culturas de Palma del Río... ...nos detenemos a hablar con Manuel Muñoz Rojo, organizador de esta feria. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, gracias. Bueno, un año más, esta feria abre sus puertas, pero este año con una gran novedad, ¿no? La acabamos de ver, la acabamos de ver, y yo creo que ya la estarán viendo los televidentes. Juan Rodríguez Cabrillo se incorpora al mundo medieval palmeño, una figura estelar de nuestra historia... ...que acabamos de descubrir, se puede decir así, y que deseamos todos compartir su biografía... ...con todos y todas las palmeñas, porque si no conocemos a Juan Rodríguez Cabrillo... ...poco podremos conocer Palma del Río. Cabrillo representa un tiempo histórico... ...que es el final del Bajo Medievo y el principio de la modernidad, de la edad moderna... ...en el que un palmeño, al menos natural de la Villa de Palma de Mitzgergilio... ...da el salto de irse a América, y eso tiene que ser conocido. Hoy nos ha visitado, ha llegado en caballo, nos ha venido con toda su armadura... ...de la conquista y la exploración de California, y creo que poco a poco... ...Cabrillo será un personaje más de la historia de Palma del Río. Bueno, es una cita con la historia, esta feria medieval, y no solo por la figura... ...de Juan Rodríguez Cabrillo, sino porque vamos a ver distintos... ...bueno, se llama el de las tres culturas, porque aquí han convivido las tres culturas... ...y vamos a ir viendo pasajes de la historia de Palma, ¿no? Efectivamente, lo que creemos en estos tres días, no es solamente el hecho de decir... ...bueno, es una feria medieval más al uso, no, es tomar conciencia de nuestra historia... ...cuando le pusimos el nombre de las tres culturas, era reivindicar el conocimiento... ...de que la Villa de Palma fue un ejemplo de coexistencia y tolerancia... ...sobre todo en el siglo XV, donde convivieron en armonía, se puede decir así... ...dentro de un régimen señorial, evidentemente, cristiano, musulmanes y judíos. La aljama palmeña era impresionante, los estudios que se han hecho de la comunidad... ...mora de Palma, es que sobrepasaba el 15% de la población a finales del siglo XV... ...la judía estaba ya en franca recesión, los decretos de persecución, de expulsión... ...estaban dificultando su asentamiento, pero durante todo el siglo XV... ...los judíos palmeños tuvieron una importantísima protección del señor de la Villa... ...del séptimo señor Luis Portocarrero, como ya hemos señalado en otras ocasiones... ...Palma tenía una sinagoga, tenía una morería y tenía unos arrabales... ...donde se estaban expandiendo las comunidades cristianas... ...que estaban reconquistando, repoblando el pueblo. Con lo cual tenemos las tres culturas y tenemos estos tres días... ...viernes, sábado y domingo, para convivir también con esas tres culturas... ...porque tenemos recreaciones históricas, teatrales... ...hay un poquito de todo para conocer esta historia, ¿verdad? Mira, lo primero que quería resaltar, y lo pueden comprobar los televidentes... ...las personas que nos visiten, es... ...hemos procurado unas medidas de seguridad... ...porque la feria había tomado un crecimiento tan rápido... ...que el año pasado nos vimos totalmente desbordados... ...aquí pudo haber miles de personas... ...eso nos hizo ver que tenemos que tomar una precaución de seguridad... ...y de sanitaria... ...y de evacuación de rapidez en un momento dado si pudiera un peligro... ...van a ver todo el mundo como están bien señalizadas... ...las puertas de salida, las puertas de emergencia... ...hemos incluso quitado algunos elementos que podían estorbar... ...para una posible salida, está más limpio... ...la zona de la puerta cristiana, la que da con la parroquia de la Asunción... ...al final de la calle Villa, se ha quedado más expedita... ...para que pueda circularse con más fluidez... ...están más concentradas todas las paradas en lo que es la antigua Alcazaba... ...y gran parte de ellas también en la calle Villa... ...no hemos querido este año realizar... ...actividades fuera del recinto amurallado... ...como por ejemplo puede ser la Plaza Mayor... ...que eso conllevaba el que gente que estaba aquí divirtiéndose... ...no podían estar disfrutando del teatro o de otras cosas en la Plaza Mayor... ...en fin, hacer más la feria medieval en el entorno del recinto amurallado Almohade... ...luego hemos señalizado mucho mejor... ...dónde se encuentran los distintos servicios necesarios... ...en un lugar con tanta aglomeración... ...desde dónde están los aseos... ...dónde están las paradas... ...dónde está el mesón, que por cierto lo estoy viendo ahí enfrente... ...es cambiado de ubicación, es mucho mayor... ...el año pasado es que había momentos en que la gente tenía que hacer cola para sentarse... ...eh, hemos visto que había que ampliar la zona de mesón... ...tenemos tetería, tenemos la churrería en el lugar idóneo... ...para que no manche el aceite del suelo tan bonito de la Alcazaba... ...hemos ampliado el campamento andalucí... ...con nuevas carpas, nuevas tiendas y más material de la Edad Media... ...en fin, estamos creciendo... ...con un presupuesto módico... ...sin pasarnos en gasto... ...controlando en todo momento... ...el que con lo justo y necesario vayamos reciclando... ...es verdad que nos piden... ...más elementos decorativos por ejemplo... ...pues habrá que hacer inversiones... ...en mejorar los pendones, banderas para las murallas... ...para las calles próximas al recinto... ...pero la feria está creciendo, la feria se está consolidando... ...y parece que el mes de octubre... ...con esta temperatura y con este sol... ...pues es el mes de la Feria Medieval de Palma ya. Bueno, una feria medieval que comienza hoy... ...que hasta el domingo como decíamos... ...tenemos una amplísima programación... ...que todo el mundo la puede consultar... ...en la web del Ayuntamiento de Palma del Río... ...a través de los distintos folletos y demás... ...pero ¿qué destacarías de esa programación? Pues mira, hay algunas cosas que quiero resaltar... ...por ejemplo, de la noche del sábado... ...quiero resaltar que la Coral Eloy Viro... ...no va a ofrecer un concierto en un sitio estático... ...va a ser un pasacalle... ...podemos encontrarnos con la Coral cantando... ...en la Puerta de la Asunción... ...en las Caballerizas, en la Mesa de San Pedro... ...en el Arquito Quemado... ...es decir, va a ser un itinerario de dos, tres canciones y poesía... ...luego vamos a tener un teatro también a pie de calle... ...en el Arquito Quemado la noche del viernes... ...la noche del sábado, ahí no nos podemos perder... ...un espectáculo magnífico que el año pasado vio muy poca gente... ...que es la Danza del Vientre... ...que es algo que nos llamó poderosamente la atención... ...¿cómo pueden ser tan profesionales?... ...luego tenemos danzas... ...la tarde del sábado vamos a tener continuamente baile... ...exhibición de cetrería como otro año... ...pero vamos a mejorar porque también van a conocer... ...los pequeños... ...cómo funcionaba el mundo de la cetrería... ...ya no es que vean simplemente... ...la capacidad que tienen las rapaces... ...sino incluso conocer... ...el por qué las usaban... ...en fin... ...tenemos tantas actividades... ...que yo creo que una detrás de otra... ...podemos estar aquí hasta el domingo a las 8 de la tarde... ...que no nos vamos a aburrir... ...no hombre, en ningún momento... ...y si no pues ya sabemos... ...una cervecita y un pollo frito... ...bueno pues Manolo... ...organizador de esta... ...de esta feria medieval de las tres culturas... ...coordinador, yo me quedo con coordinador... ...porque aquí participa tanta gente... ...aquí participa mucho, es verdad... ...participa muchísima gente... ...más de 18 colectivos... ...casi todas las delegaciones del ayuntamiento... ...gente de todo tipo... ...de todo colectivo, de toda organización... ...participan en esta feria... ...es verdad... ...hay que coordinarla... ...porque si no esto sería un caos... ...a qué hora voy yo... ...cómo voy yo... ...dónde encajo... ...con qué estilo... ...hoy por ejemplo... ...todos los colegios... ...lo ha organizado la educación infantil... ...la delegación infantil quiero decir... ...y la de educación... ...bueno... ...¿cómo movilizas tú... ...a más de 1500 niños... ...eso es una complejidad tremenda... ...pues para eso hay... ...12 monitores atendiendo... ...a grupos de unos 50 a 100 niños... ...bueno... ...todo va a ir bien... ...como todos los años... ...esperemos que todo salga genial... ...mucha suerte para esta edición... ...de la Feria Medieval... ...y esperemos encontrarnos... ...al año que viene... ...otra vez en el mismo sitio... ...y que viva Juan Rodríguez Cabrillo... ...y que viva Juan Rodríguez Cabrillo... ...señoras, señores... ...esta es la Feria Medieval de Palma... ...y que es todo el encendido... ... y que siempre estar... ...dispuu ayer... ...diverti, rique... ...deeros atendidos... ...o siempre están... ...y que se va y se va... ...y estará. ...consá fija... ¡Venga, Clara! ¡Levantamos la mano! ¡Y ya está aquí Fermín con Clara! ¡Un aplauso a Clara! ¡Ven aquí campeón! ¡Muy bien! ¡Ay, qué rico! ¡Levanta el brazo y dile Fermín! ¡Muy bien! ¡Un aplauso a Rodrigo! ¡Ven aquí campeón! Pues señoras y señores, en esta Feria Medieval de las Tres Culturas estamos con las autoridades que acaban de abrir, como han visto, esta feria. Estamos con el alcalde José Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas. También con Ana Belén, muy buenas. Muy buenas. La de Infancia, la Teniente de Alcalde, Esperanza, muy buenas. Hola, buenos días. Y también con Pepe Palma, de la Asociación de Empresarios, Presidente, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar con ellos porque estamos de enhorabuena. Acaba de inaugurarse esta Feria Medieval de las Tres Culturas y tenemos el recinto lleno de niños. Y eso me parece a mí que un poquito tiene que ver la Delegación de Infancia, ¿no? Sí, bueno, pues desde la Delegación de Infancia se ha invitado a todos los colegios de la localidad. Han participado unos 1.500 niños en la mañana de este viernes. Y, bueno, están participando en juegos que desde el equipo humano de la biblioteca y los técnicos, bueno, han hecho posible esto. Y hay muchísimos juegos enfocados cada uno a las edades de los niños que vienen y que están participando en distintas horas para el tema de la masificación entre la plaza y aquí en la muralla. Bueno, entonces la mañana de este viernes está dedicado principalmente a los niños, pero me imagino que durante los tres días en este recinto los niños van a encontrar diversión. Por supuesto, va a haber actividades, bueno, y pueden ver el mercado, la cetrería, en fin, que va a haber muchas actividades para que ellos se lo pasen. Ya desde la Delegación de Infancia quiero también agradecer a todos los colegios la participación, que, bueno, que sin ellos no sería posible esto. Y, por supuesto, que cada año que los animo a que sigan participando. Ya hay algunos que se visten con motivos medievales y, bueno, todo eso, pues, hace que sea más mágico este fin de semana. Estamos comprobando que los niños están encantados en esta feria medieval, pero si por algo se caracteriza esta feria es por la cultura. Es un encuentro con las tres culturas que han convivido en Palma como delegada de cultura. ¿Qué supone la feria medieval, Esperanza? Pues, la verdad que nos alegra muchísimo que la cultura sea precisamente un elemento que une a la ciudadanía y, precisamente, lo estamos haciendo a través de la historia. Hay gente que piensa que la historia es aburrida, ni mucho menos. Nosotros estamos convirtiendo la historia en presente, trayéndonos el pasado para aprender de los errores, por supuesto, y enfocándolo hacia el futuro. Y el nexo, el hilo conductor, es la cultura, es la música, es la danza, es el baile, es el teatro. En definitiva, es la identidad de las personas y esa identidad la hacemos entre todos. Nuestro pasado, nuestros antecesores, los que estamos viviendo hoy y nuestros niños que hoy están aquí, que cuando tengan 15 o 20 años, la historia les va a resultar muy familiar. ¿Y eso qué significa? Pues que van a tener un patrimonio que van a amar, porque desde pequeños lo han conocido. Y si algo queremos que sea esta feria es poner en valor ese patrimonio, pero sobre todo en los chiquitines, para que el día de mañana esta muralla sea parte de su identidad cultural, la amen y la cuiden. Para niños y para grandes, que muchos nos enteramos a día de hoy de muchas cosas que sucedieron aquí en Palma y que gracias a la historia y gracias a la cultura y gracias también a esta feria medieval, pues nos vamos enterando con recreaciones históricas, con teatralizadas y con muchas de estas cositas. O sea que gracias a la Delegación de Cultura por hacer ese esfuerzo de que los palmeños también adquieran ese conocimiento histórico de su ciudad. No, no, gracias a la cultura. Nosotros somos el instrumento. Esto lo hace Palma del Río, los colectivos palmeños, los colegios palmeños, esto lo hace la población palmeña y los empresarios palmeños. Pues también, como decíamos, dentro de esta feria medieval de las tres culturas, tenemos que dar lugar al comercio. Una feria siempre se ha caracterizado por el comercio, siempre se ha caracterizado por los comerciantes y empresarios. Aquí está su presidente, Pepe Palma, que me imagino que, como todos los años, es un reto, pero una gran satisfacción al inaugurar esta feria medieval con todos estos puestos. Por supuesto que sí, es decir, que es un trabajo previo muy intenso y realmente gracias a la colaboración del personal que tenemos en la asociación, pues esto sale adelante. Entonces, la Junta Directiva puede apoyar mucho, pero los técnicos son los que se curran, se puede decir, el contacto con todas estas personas que están aquí en esta feria. Y lo que sí quisiera destacar es la participación que cada año más se va produciendo por parte de nuestros socios. Es decir, que este año, de los 39 estanques que aquí componen, siete son de Palma del Río. Es un aliciente para nosotros porque se están introduciendo en esta especie de mercado y para nosotros es una satisfacción el tener ese número de expositores aquí, porque creemos que es fundamental a la hora de compatibilizarla, como dice la concejala, cultura, patrimonio y, por supuesto, comercio. Es decir, que es indispensable que el comercio esté ligado a todas estas actividades porque a lo largo de la historia ha sido así siempre. Entonces, por nuestra parte, lo tenemos ya como un fijo en nuestro calendario, esta Feria Medieval de las Tres Culturas para los siguientes años. Pues los palmeños y palmeñas se lo van a pasar en grande y ha inaugurado esta Feria Medieval de las Tres Culturas, Juan Rodríguez Cabrillo. Y quiero hablar con el alcalde de ese viaje que ha hecho hasta California, hasta Estados Unidos, hasta San Diego, para conocer mejor la figura. Cuénteme un poquito cómo ha sido ese viaje. Bueno, pues el viaje ha sido bastante productivo. Al final se ha quedado una placa allí en el monumento de Juan Rodríguez Cabrillo, que está en un parque nacional donde pasan más de un millón de personas al año y que van a poder ver que Juan Rodríguez Cabrillo era de Palma del Río, de Palma de Misergilio en su época. Y que, además, todo el mundo que ha tenido ese conocimiento, pues siempre me ha dicho, me gustaría ir a Palma del Río. Con lo cual, podemos tener ahí una relación bastante interesante de que gente de California puedan venir aquí a Palma del Río para ver el origen de, digamos, de su tierra, dado que fue el primer europeo que pisó tierras californianas en este caso. Yo creo que el viaje ha sido interesante también por varios aspectos. Otro aspecto es el tema de conectar con la Casa de España. Hemos visto que hay un grupo de una colonia española con muchas ganas de hacer cosas, que son muy autónomos a la hora de organizar actividades y que mantienen la bandera española muy alta con todas sus actividades culturales, sociales, que realizan. Y también, bueno, pues hemos podido compartir tiempo con el cónsul en Los Ángeles y con la cónsul honoraria en San Diego. Además de autoridades también del Ayuntamiento de San Diego, como en Chulavista y también, bueno, con la Universidad de California y concretamente de San Diego, hemos tenido relaciones para que en su momento puedan tener convenios, actuaciones con la Universidad de Córdoba y poder intercambiar personas, estudiantes de aquí de Palma y de la provincia de Córdoba con estudiantes de allí de San Diego. Creemos que ha sido interesante, lo que pasa es que ahora hay que continuar trabajando, dado también que la autoridad de Ensenada, que es la parte de México, ha mostrado interés para que también haya una placa, recordando que Juan Rodríguez Cabrillo es de Palma del Río, allí en Ensenada, en México, y bueno, como todo el mundo sabe, San Diego es la ciudad más al sur y chulavista de Estados Unidos, ya prácticamente tocando con Tijuana de México y que, bueno, podemos tener muy buenas relaciones entre, por un lado, México, Guatemala, Portugal, incluso porque yo planteaba que los portugueses, aunque no sea portugués Juan Rodríguez Cabrillo, que ellos se lo subrogaban, deben de estar integrados, porque además son los que han estado financiando todo el festival y, digamos, una réplica de la NAO San Salvador, que es con la que arribó Juan Rodríguez Cabrillo, pues que le ha costado 5 millones de dólares, y bueno, fueron los que construyeron el monumento, en fin, que creemos que han, digamos, hemos adquirido mucho a la figura de Juan Rodríguez Cabrillo, pues tiene que estar integrado conjuntamente con California, Estados Unidos, creemos, y España, pues podemos hacer unas relaciones de intercambio, tanto cultural como económica, turística, que pueden ser muy interesantes para el futuro. Y que mejor que conocer de lleno esa figura, la figura de Juan Rodríguez Cabrillo, que en esta feria medieval, donde la historia de Palma del Río cobra protagonismo. La feria Un Año Más está abierta, pretendemos, pretendéis que sea todo un éxito, y me imagino que lo que queda es un mensaje de ilusión y que venga la ciudadanía palmeña a disfrutar de ella. Claro, esto es una feria donde realmente se pueden comprar productos, se pueden pasar bien, he visto un asado ahí que es extraordinario, es grandísimo, y hay todo tipo de carne. Creemos que hay lugar para pasarlo bien, divertirse, tanto en familia como en amistades, donde se puede comprar, donde se puede uno divertir, pero también es una fiesta cultural, las tres culturas, la judío-cristiana, judío-cristiana y también morisca, pues se concentran aquí en un ambiente de convivencia en el pasado, y queremos trasladar esa convivencia a estos momentos, donde se pueda pasar bien todo el mundo, y por tanto, yo animo que se pueda disfrutar de lo comercial, de la gastronomía, y también se pueda disfrutar de la cultura y del aspecto social aquí, en este sitio tan emblemático, como es el Alcazaba, el lugar donde se enclavaron los árabes, digamos, a orillas del río Genín. Recordemos que Río Seco era el río Genín, entonces, como también en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza mayor de Andalucía, pues aquí os esperamos a todas las personas de Palma del Río y también a las personas de toda la comarca del Valle del Guadalquivir, que lo van a pasar bien en un entorno histórico, pero también en un entorno familiar y de amistad. Bueno, pues, alcalde, concejalas, presidente, muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre esta Feria Medieval de las Tres Culturas, y ahora ya a disfrutarla, ¿no?, y a vivirla. Muchísimas gracias. 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 Uy, ha rompido la fecha. Tú, quería grabar una pluma. Tú, te vienes una. No, 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 no.